Estamos empezando con el rastrillaje. Un rastrillaje inédito en Bolivia. Unos 1.800 brigadistas recorren los barrios de La Paz para detectar coronavirus y así tratar de evitar un desborde de la pandemia. La campaña comenzó el viernes, continúa el fin de semana y será replicada en unos días. Es muy necesario esas pruebas, es muy necesario. Muchos aquí no sabemos que estamos pasando esta enfermedad, pero estamos pasando. Entonces, para no ir contagiando de familia a los hermanos, papás, y sabiendo los resultados, yo creo que es muy necesario. La tarea de los brigadistas es entrevistar al jefe de hogar para saber si alguien de la familia está enfermo o tiene síntomas como fiebre, gripe o dolor de garganta. Si hay alguna patología, en esa casa se realizan pruebas rápidas y sin costo. Y de dar positivo, se le entrega de manera gratuita un kit de medicamentos. La verdad es que el ver tantas personas contagiadas y así, es como que tengo familiares igual que se han contagiado y es una forma de ayudar, ¿no? La meta es alcanzar a 108.000 familias, realizar unas 20.000 pruebas rápidas y entregar unos 100.000 kits de medicamentos. Para ello, todas las actividades públicas y privadas en la ciudad fueron suspendidas, así como el transporte público de pasajeros. Con esto planificamos, por supuesto, cortar la cadena de contagios en La Paz, disminuir la velocidad de los contagios, achatar la curva, bajar de los 2.000 casos a los que podríamos llegar en septiembre a solo 1.000, de tal manera que eso nos permita optimizar nuestro sistema de salud. Esta es la primera cruzada de su tipo desde que se detectaron en marzo en Bolivia los primeros casos de coronavirus, que a la fecha contagió a más de 106.000 personas y dejó más de 4.300 muertos en una población de 11 millones.